¡Hola compañeros de YouTube! El vídeo que hoy os traigo es bastante atípico en el canal, pero sinceramente espero que os guste mucho. Antes que nada, perdonad si se me oye un poco mal la voz, he estado bastante mal últimamente, y bueno, pues me ha dolido mucho la garganta, espero que se me escuche bien, ¿vale? Dicho esto, comencemos. Siempre he querido hacer un top de mis películas favoritas y un top de mis pósters favoritos del cine. Sin embargo, ambos tipos de vídeo me parecen muy típicos, por lo que he decidido hacer algo distinto. En este vídeo podréis ver una lista de 10 películas de dudosa calidad que tienen unos pósters impresionantes. Por supuesto, os recuerdo que el concepto de película mala es bastante subjetivo, por lo que si os gusta alguna de estas cintas presentadas en el top, os pido disculpas. Os pido disculpas, porque ante todo me estoy basando en mis propios gustos. También quiero que entendáis que el top irá de mejor a peor película, intentando siempre que los pósters vayan de peor a mejor. Aclarado esto, vamos con el top. Número 10 Star Wars The Clone Wars Nunca me ha gustado mucho esta película, y en general siempre la he considerado inferior a la serie de televisión que la sucedería. Sin embargo, tengo que aclarar que pese a su simplicidad y algunas pequeñas incoherencias argumentales que la desconectan un poco de la saga, como entretenimiento familiar por lo menos cumple. Y en lo que respecta a su póster, debo decir que me atrapó por primera vez desde que lo vi hace 10 años. Pese a los caricaturescos diseños de los personajes, ver tantas naves y soldados clon en acción siempre me ha gustado mucho. Ofrece la sensación de que estamos ante una película bélica aunque esté basada en un universo de fantasía. Puede que la película no sea la gran cosa y el póster no sea el mejor, pero preparaos, que pronto van a llegar otros mejores. Número 9 Spectra Sintiéndolo mucho tengo que decir que Spectra es en mi opinión una de las películas más flojas de 007. Vale que no es Moonraker o Quantum of Solace, pero para mi gusto es demasiado lenta y no tiene demasiadas escenas de acción impresionantes. No la considero mala, pero para mí Bond tiene películas mucho mejores. Sin embargo, tengo que confesar que me arrodillo ante este póster de la vigésimo cuarta aventura del famoso espía inglés. Ver a Daniel Craig delante de un hombre vestido como un espectro es una clara referencia a la amenaza a la que tendrá que enfrentarse en esta película. Nada más que decir, un póster espectacular. Número 8 Iron Man 3 Dentro de la trilogía del Hombre de Hierro ni la segunda ni la tercera entrega son santo de mi devoción. Personalmente creo que la tercera se lleva la palma a la hora de burlarse de su héroe y sobre todo de sus villanos. No me parece lo peor de lo peor, pero admito que es una cinta bastante mediocre. Aunque también es cierto que conseguir una buena tercera parte es muy difícil, y especialmente cuando se trata del cine de superhéroes. Y francamente, si el último proyecto en el que viste a Iron Man fue Los Vengadores, está claro que la película tiene las de perder. Aún así, fijaos en esta maravilla de póster. Tony Stark preparado para ascender desde las profundidades del mar, la variedad de colores del cielo y las armaduras voladoras que hacen del póster una imagen bastante bella y memorable. Para mi gusto, mucho mejor que la película. Número 7 Star Wars Episodio 8 Los últimos Jedi Como ya dije en mi análisis, no me gustó demasiado la película. Sin embargo, admito que este póster me impresionó desde la primera vez que lo vi. El póster es muy oscuro y promete una película de grises en la que ni la luz ni la oscuridad están pasando por su mejor momento. Es evidente que Rey sostiene el sable láser con el mismo gesto que Luke en el póster original del episodio 4. Sin embargo, el sable pasa del bien al mal a medida que la hoja azul se torna roja. En la parte superior del póster, Luke aparece a la izquierda y Kylo a la derecha. Esto nos da una idea de que Rey encuentra dividida su lealtad entre la luz y la oscuridad. Aunque algunos de estos conceptos aparecen en la película, esta no cumple con todo lo que promete el póster. Aún así no puedo negar que el episodio 8 tiene un póster bastante impresionante. Mucho mejor que la película para mi gusto. Número 6 Superman 4 en busca de la paz Es muy posible que en los comentarios encuentre frases del tipo Has puesto muchas secuelas, y sí, es cierto. Si alguien pone eso en los comentarios tendrá mucha razón. Pero quiero aclarar que si quieres encontrar malas películas, es mucho más fácil buscando secuelas. En este caso estamos ante una de las peores películas del cine de superhéroes Superman 4 en busca de la paz Estrenada en 1987 y dirigida por Sidney J. Fury La película es muy mala y no hace falta echarse las manos a la cabeza. Es simplemente una peliculilla mala de superhéroes. Y lo más gracioso es que aunque sea lo peor que DC pudiese dar en aquella época Ya es mucho mejor que todo lo que Marvel podía dar en aquellos años. La imagen parece totalmente salida de cualquiera de los mejores cómics de Superman. Y en una película cuyo subtítulo es En busca de la paz es genial ver a nuestro héroe volando a la velocidad del rayo al tiempo que destruye unos misiles. En general es un póster que cuenta con una ilustración maravillosa y una tipografía tan impresionante e icónica como las tres películas anteriores. Maravilloso póster de una de las películas más raras del cine de superhéroes. Número 5 Batman contra Superman El amanecer de la justicia De nuevo una de superhéroes. Lo siento, sé que no paro con ellas, pero son todo un ejemplo a la hora de encontrar pósters inspiradores. Nunca me ha gustado ni esta película ni su fotografía, pero no podemos negar que no se puede decir más con solo una imagen. Batman contra Superman Batman a la izquierda, Superman a la derecha y el logo de ambos detrás de este enfrentamiento. Simplemente impresionante. Número 4 Torrente 3 El protector Torrente nunca ha sido santo de mi devoción. He visto las dos primeras películas, pero tampoco es que me apasionen. Entiendo que son una sátira, pero creo que sacan a relucir lo más rancio, desagradable y casposo de España. Pero ¿qué queréis que os diga? Es un póster de Drew Struthan. La imagen nos presenta la película como una clarísima sátira del cine de acción. Todo lo que se muestra en el póster está en su sitio. Las imágenes, el logo, el color... Todo está perfecto. Torrente 3 tiene un gran póster y creo que eso dice mucho de una película española. Es irónico que dentro del cine español sea esta película y no otra la que tiene uno de los mejores pósters. Las películas de Torrente son lo que son y yo no soy parte de su público objetivo para nada. Pero tengo entendido que ni siquiera dentro de su propia saga está bien considerada por los fans. Número 3 Parque Jurásico 3 Y aquí llega una película que a mí me produce más compasión que mal humor. Todos sabemos sus errores y todos nos burlamos de ellos de forma inmisericorde. Sin embargo, en lo que a póster se refiere esta saga nunca ha fallado. Y el de esta tercera entrega no está menos cuidado que el de las otras cuatro películas. En esta imagen destacan los tres arañazos en el logo plateado de Jurassic Park. Además, en esta ocasión, el dinosaurio que presenta el logo es claramente diferente al tiranosaurio, por lo que los espectadores del año 2001 esperaban encontrarse con una gran sorpresa en esta tercera entrega. En la parte inferior se pueden ver unos pterosaurios sobre las palmeras clásicas y sobre este precioso logo contamos con la sombra de un teranodón, otra de las grandes sorpresas que nos tenía preparada la película. Número 2 Crepúsculo Pues sí, seguramente este sea uno de los puestos más polémicos del top. Crepúsculo nunca me ha parecido una gran película, ¿para qué nos vamos a engañar? Pero teniendo en cuenta la novela de la que procede, la verdad es que no me escandalizo y me parece una película casi decente. Es decir, me parece... no aprobable, pero por lo menos sí disfrutable si no te la tomas muy en serio. En cualquier caso, aquí no estamos para analizar la película, sino su póster. Este siempre ha captado mi atención por el hecho de que Edward parece un ser malvado que está generándole a Bella una insana atracción muy peligrosa. En realidad te ofrece la sensación de que al abrazarle, Bella está abrazando su propia muerte. Además, a la imagen le hace un gran favor ese fondo oscuro. Nunca pagué por ver esta película en el cine. En realidad me esperé a que estuviese en mi biblioteca para poder cogerla en DVD. Pero admito que si lo hubiera hecho, mi principal interés por ella habría sido por el póster, más que por los trailers o la propia película en sí. Antes de llegar al número uno, quiero hacer menciones a cuatro pósters que me habría gustado incluir en el top. Cars 3. No me gustaron ni la primera ni la segunda, así que no he visto la tercera. Por eso no tengo pruebas de que esta sea una mala película, pero teniendo en cuenta sus antecedentes, tampoco espero una gran calidad fílmica. Eso sí, el póster es impresionante, las cosas como son. X-Men Origen Slovezno. Esta es para mí la peor película de Logan en solitario. Pero al igual que el resto de la saga, en cuestión de pósters no decepciona para nada. Alien Resurrección. Yo soy un gran defensor de Alien 3 y sin embargo esta ya me parece absolutamente indefendible. Aún así, la tipografía, el color verde característico de los pósters de la saga y los rostros de Sigourney Weaver y Winona Ryder en el espacio reflejan a la perfección que estamos ante una nueva película de terror del xenomorfo. Catwoman. Resulta curioso que una de las peores películas de DC Comics de todos los tiempos tenga un póster tan sugerente como este. Es evidente que Catwoman no sigue la estela de Batman Vuelve, la última vez que pudimos ver a nuestra carismática gatita en el cine, pero creo que había material para hacer un reinicio medianamente decente. Halle Berry no fue una mala elección para el papel. Es una pena que le tocase esta película tan mala. El caso es que el póster está bastante conseguido. Los colores son muy llamativos y el hecho de que nuestra heroína esté medio oculta capta nuestra atención alertándonos de que nos las vamos a ver con una película de superhéroes bastante oscura. Algo así como si el póster nos invitase a pensar que lo que vamos a ver está lejos de ser Batman y Robin de Joel Schumacher. Y sí, está lejos de ser esa película, pero porque ésta hace que aquella parezca buena en comparación. Y ahora que hemos acabado con las menciones especiales, vamos a por el número uno. Y el mejor póster que haya tenido una mala película es... Diez mil antes de Cristo. Sí, este es el número uno. Las cosas como son. Roland Emmerich suele dirigir cine palomitero. Y tiene varias películas que oscilan entre mediocres y malas, pero aún así es un tipo que sabe divertir al espectador. Al menos conmigo lo consigue casi siempre. Pero con Diez mil antes de Cristo no solo no lo consiguió. Fue de las pocas ocasiones en las que empecé a mirar el reloj desde el primer minuto de película. Es larga, aburrida, absurda y todo un insulto a la historia. ¿Puede una película tan mala tener un póster tan increíblemente genial? Pues sí, sí que puede. El póster cuenta con una fotografía bellísima. Un detalle muy vistoso especialmente en los colores del cielo. Las pirámides de la parte baja de la imagen son lo más desconcertante de todo. Pero si no has visto la película, los ojos se te van inmediatamente al enfrentamiento entre el hombre primitivo y el esmilodón. Una imagen que te da una idea de lo espectacular que puede llegar a ser lo que veas en ella. Especialmente cuando piensas en una época salvaje. Una época en la que la supervivencia del ser humano era mucho más dura de lo que podemos imaginar. Lástima que el esmilodón solo sea un reclamo publicitario y no tenga más que un par de cameos en la película. En resumen, una basura de película con un póster inolvidable. Y con esto cierro el top. Si creéis que debería haber mencionado alguna otra película horrorosa con un póster impresionante, dejádmelo en los comentarios, por favor. Este ha sido mi top de películas malas con pósters increíbles. Espero que os haya gustado. Por favor suscribíos al canal, compartid el vídeo y ya nos veremos en el próximo.